Buenos días nuevamente. Mi nombre es Juan Luis Dammert, soy el director para América Latina del Natural Resource Governance Institute, NRGI, y este es el primero de dos seminarios web que vamos a tener bajo el título El rol de las industrias extractivas en el desarrollo, evidencia de los Andes, es un título bastante amplio, como verán, y hay dos sesiones, esta es la primera sobre encadenamientos económicos y desafíos de la gestión de rentas subnacionales en los Andes, y la segunda sesión va a ser la próxima semana, el 24, a esta misma hora, y el título de esto va a ser Dependencia, Descarbonización y Diversificación en Territorios Extractivos en los Andes. Este trabajo se da en el marco de un proyecto que ha coordinado NRGI con apoyo de la Fundación Fort, y en el cual hemos trabajado en algunos territorios extractivos de los Andes, en Colombia, en Perú, en Bolivia, con socios en estos países como la Fundación Foro Nacional por Colombia, el Grupo Propuesta Ciudadana, y la Fundación Jubileo en Bolivia. Y hemos tenido actividades de fortalecimiento de capacidades en territorios extractivos, y también un componente de reflexión conceptual, que es de donde aparece esta línea de trabajo, y la pregunta orientadora ha sido si los encadenamientos productivos y el manejo de la renta extractiva puede traer un desarrollo sostenible e inclusivo. Es una pregunta abierta, pero la idea es irnos más allá de la discusión sobre la captura de la renta y el rol de las industrias extractivas en traer divisas. Es la pregunta alrededor de qué pasa en términos de encadenamientos productivos, encadenamientos hacia adelante, encadenamientos hacia atrás, y también pensar un poco en cómo podemos aportar a la discusión de los problemas en el uso de la renta. Este es un componente que hay en esta discusión también en los países andinos, y básicamente los arreglos institucionales alrededor del uso de la renta. Entonces, además de documentar algunos procesos y sacar algunas lecciones, hay algunas preguntas de fondo que han guiado este trabajo. Este ha sido un trabajo colectivo, donde hemos hecho alianzas con algunos expertos que nos han ayudado a pensar en esto, y varios de ellos nos acompañan hoy, y los voy a presentar a continuación. Pero algunas de las preguntas que guían este trabajo son si los encadenamientos profundizan la dependencia sobre las industrias extractivas, o al contrario, nos ayudan a salirnos de la dependencia sobre las industrias extractivas, en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Luego, ¿cómo se relaciona la promoción de encadenamientos de la minería, el gas y el petróleo con la discusión sobre la transición energética? Podemos actuar como si no fuera un imperativo la transición energética global asociada a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto nos lleva también a una discusión sobre las relaciones entre encadenamientos y descarbonización. Y hay que hacernos la pregunta de cómo se ven estos temas desde la perspectiva de los territorios productivos. Bueno, entonces estas son algunas de las inquietudes que teníamos desde el inicio, y hemos hecho pues una alianza con Mining Shared Value y con el Instituto del Ambiente de Estocolmo para organizar estos seminarios web y poder responder algunas de estas preguntas. Y lo que vamos a tener ahora es, después de esta breve introducción que estoy a punto de terminar, vamos a tener presentaciones a cargo de Tatiana Larcón de Mining Shared Value, a cargo de Claudia Viale, que hasta hace poco trabajaba en NRGI y ahora está independiente, y Armando Mendoza, que presenta ese trabajo como consultor independiente, aunque tiene pues otras obligaciones. Y vamos a tener reflexiones y comentarios por parte de Humberto Campodónico. Y luego va a haber un momento de preguntas y respuestas. Por favor, a las personas que están en el Zoom, utilizar ya sea el chat o el botón de preguntas y respuestas para esto. No vamos a abrir los micrófonos a los asistentes. Y luego va a haber una ronda de respuestas. Entonces, yo le prometo que después de hacer esta introducción voy a participar muy poco, pero prefiero presentar al panel que me acompaña de una vez, en el orden en el que van a hacer las presentaciones. Y voy a empezar con Armando Mendoza. Armando Mendoza es economista con una extensa experiencia nacional e internacional en investigaciones aplicadas, mayormente enfocadas en gobernanza y desarrollo de las industrias extractivas, políticas para la reforma tributaria y fiscal, crecimiento y desarrollo sostenible y reducción de las desigualdades. En el campo de las industrias extractivas, su interés está particularmente orientado al debate sobre cómo definir los parámetros y reglas para optimizar el aporte económico y fiscal de extractor extractivo, tanto a nivel nacional como local. Firme creyente de la necesidad de articular mejor y complementar los elementos más técnicos del análisis económico con una visión más política y comprometida con cambios estructurales bajo criterios de efectividad, sostenibilidad, equidad y transparencia. Muy bien. Luego nos acompaña también Tatiana Larcón. Ella forma parte de Mind Share Value como coordinadora de programas. Tatiana es crucial para la presencia de Mind Share Value en América Latina y lidera en la actualidad un proyecto con la Fundación Forte en la región. De igual manera, contribuye con el programa de diversificación económica local liderada por extractivos ELLED del Grupo del Banco Mundial. Antes de unirse al equipo de Mind Share Value, trabajó para el municipio de Quito, Ecuador, en la Oficina de Desarrollo Productivo, como gerente de distrito, donde fue responsable de asesorar el desarrollo de políticas y la gestión de programas ambientales y de mitigación del cambio climático. Además, trabajó en PNUD México con el Departamento de Cambio Climático y como consultora de UNICEF en Londres, Reino Unido. Tatiana tiene una maestría en Administración Pública, MPA de la London School of Economics and Political Science, Enfoque de Política Social, y cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Luego está también con nosotros Claudia Viale, que es investigadora independiente. Trabajó en NRGI América Latina como oficial senior, administrando proyectos de investigación de la región y participando en actividades de asistencia técnica y desarrollo de capacidades. Su trabajo de investigación está relacionado con la gestión de los ingresos de la minería y los hidrocarburos en América Latina y la distribución de ingresos a los gobiernos subnacionales. Claudia tiene un Master of Science en Medio Ambiente y Gestión de Recursos de la Universidad DEU de Amsterdam. Es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente, Humberto Campodónico, quien hará los comentarios, es ingeniero industrial y magíster en Economía del Desarrollo por la Universidad de París. Fue presidente del directorio de Petro Perú y asesor regional en minería y energía de la CEPAL. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y director de la unidad de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es catedrático de la Facultad de Economía de la misma universidad, investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO. También es miembro del Consejo Asesor de NRGI, es consultor del Banco Mundial, la Comunidad Andina de Naciones y UNTAT Ginebra. Además, es columnista económico del Diario La República, Perú, y ha publicado varios libros sobre energía, petróleo, gas, natural, economía y comercio internacional. Muy bien, como pueden ver, este es un panel excelente y vamos a tener una discusión que espero sea de interés para el público. Y sin más, le voy a dar la palabra a Armando Mendoza, que nos va a hablar sobre encadenamientos hacia adelante de la minería y hidrocarburos en los Andes, evidencias, consecuencias y lecciones sobre la dependencia y la diversificación productiva. Adelante, Armando. Muchas gracias, Juan Luis. Buenos días a todos. A mí me toca, de alguna manera, abrir los juegos en esta serie de exposiciones que más que exposiciones creo que podría interpretarse como una suerte de diálogo, en la medida en que es una experiencia común de todos, no solamente de los que ponemos, sino de quienes escuchan, de quienes organizan, en términos de buscar, aprender y entender mejor la relación entre las industrias extractivas, y las economías de nuestros países, alrededor del tema de los encadenamientos productivos tanto hacia adelante como hacia atrás, laterales y de otro tipo, y cómo eso puede sumarnos al desarrollo económico y social. Evidentemente, eso es todavía un tema en proceso. Bueno, este diálogo busca contribuir a un debate necesario. Entonces, sin más preámbulos, le voy a mostrar. Entonces, voy a iniciar la presentación, mi presentación. Que, como ha mencionado, Juan Luis se centra en una suerte de survey de la visión de lo que han sido las experiencias de los países de la región andina. En este caso, estamos hablando de Perú, Colombia y Bolivia, fundamentalmente, con una ligera mirada a lo que sucede también en Chile, en relación al tema de los encadenamientos hacia adelante, qué es lo que se ha podido o no se ha podido desarrollar, qué es lo que se logró o no, qué no se logró, cuáles son los desafíos y retos que hay hacia adelante. Y si es posible, de alguna manera, establecer como una suerte de lista de lavandería o un votador preliminar de algunos puntos claves que deberían de ser tomados en cuenta, no solamente al nivel nacional, sino también subnacional, ¿no?, en términos de cómo mejor aprovechar cuando es posible, ¿no?, una mayor articulación entre las industrias extractivas, estamos hablando industrias extractivas, minería, fundamentalmente, pero también eso abarca hidrocarburos, ¿no?, y en una definición más extensa, pesca, forestería y otras que hacen uso de nuestros recursos naturales, de tal manera de contribuir mejor al desarrollo económico y social. Tengo 15 minutos, es un tiempo muy breve para descenderse, pero voy a concentrarme en algunos puntos críticos que creo que contribuyen a la discusión. A ver, rápidamente, entendiendo encadenamientos productivos de las industrias extractivas, es, como lo dice su mismo, la misma expresión, encadenamientos productivos, es cómo el sector de las industrias extractivas, es decir, minería, en este caso, por ejemplo, se articula, ¿no?, con el resto de la economía, cómo se articula con otros sectores económicos, ya sea como demandante, por ejemplo, ¿no?, de insumos para la producción, en cuyo caso estamos hablando de encadenamientos hacia atrás, o más bien como proveedor de insumos para la producción de otros sectores, en cuyo caso hablamos de encadenamientos hacia adelante. Un ejemplo muy sencillo es una mina de hierro, extrae hierro, y ese hierro luego se convierte en un insumo para la producción de acero, y ahí hay una articulación o un encadenamiento hacia adelante, que luego puede seguirse extendiendo, si luego con ese acero se contribuye como industria, como insumo para el desarrollo de una industria, por ejemplo, de fabricación de tuercas, ¿no?, de mecanismos metálicos y otros, cómo eso permite que a partir del sector inicial, que es el sector de la minería, ¿no?, y de esa mina de hierro, se desarrolla una suerte de círculo virtuoso que se va extendiendo en círculos concéntricos cada vez más amplios, abarcando a otros sectores al resto de la economía y evidentemente generando empleo, ingresos, crecimiento del producto, etcétera, ¿no? Dicho esto, como señalaba, mi tarea fue de alguna manera revisar qué es lo que ha pasado en las últimas décadas con las principales experiencias que han habido sobre encadenamientos productivos hacia adelante, en el caso de la región andina, nuevamente Colombia, Perú y Bolivia, y cuáles eran algunos elementos que podrían ser interesantes para la discusión. Primero, lo primero es identificar cuáles han sido algunos elementos comunes del escenario, relación compleja y frecuentemente conflictiva entre las industrias extractivas y el resto del país, creo que en cada uno de nuestros países podemos decir la relación entre la explotación de tal o cual mineral, de tal o cual recurso natural ha sido frecuente motivo de conflictos, desengaños, enfrentamientos y otros. Otro punto que creo que es también bastante claro, ¿no? Es que las economías andinas, más allá del crecimiento importante que han tenido en las últimas décadas, siguen siendo un trabajo en proceso. Es decir, estamos hablando de economías que son comparativamente pequeñas, dependientes y vulnerables. Más allá de lo que nos digan, ¿no? En los eventos y qué fantásticos nuestras super economías en Latinoamérica seguimos siendo actores pequeños. La apuesta por la exportación de materias primas en ese contexto, ¿no? Ya sea de una manera declarada, abierta. En el sentido de que somos un país que va a exportar minero y vamos a exportar, ¿no?, concentrados minerales y ahí está nuestro futuro, ¿no?, por citar un ejemplo. O ya sea de una manera trícita, ha sido y es una tendencia. Pero esta tendencia hacia apostar hacia la exportación de materias primas, ¿no?, a partir de la minería y otros sectores de las extractivas, se reforzó mucho durante la década pasada, durante ese periodo largo, aproximadamente del 2003 al 2013, de altos precios internacionales sostenidos, una década dorada de ingresos para la región, ¿no?, y de crecimiento económico para los países que basaban sus economías en las industrias extractivas, que de alguna manera validó la apuesta por, bueno, nuestro futuro está en desarrollar la minería, nuestro futuro está en el petróleo, nuestro futuro está en el gas, etc. La pandemia del COVID, ¿no?, y las demandas por la recuperación económica y social, ¿no?, cómo de cobrar esta década perdida que tuvimos el año pasado con el retroceso de los indicadores económicos y sociales, que además se junta con el actual auge de precios internacionales de las materias primas, perfilan un nuevo y complejo escenario en donde decisiones claves se tendrán que tomar. Respecto a, ¿seguimos como en el pasado? ¿O este es efectivamente un momento clave de transformación y de cambio? ¿De golpe de pimón, de cambio de dirección? ¿O sencillamente seguimos en el mismo sendero que hemos tenido en los últimos décadas? Rápidamente, algunos ejemplos de cómo ha sido la experiencia en cada uno de los países de la región, teniendo en cuenta que más allá de algunos puntos coincidentes, también es cierto que hay muchas diferencias que responden, ¿no?, a obviamente la realidad histórica, económica, social, geográfica, etc., de cada país. En el caso de Bolivia, podríamos decir que es un país en donde el tema de las materias, de los recursos naturales, está en el centro, ¿no?, en el centro de la agenda nacional. Es un elemento clave de la esencia de lo que es la realidad boliviana. Eso no quiere decir que en otros países, ¿no?, en nuestro tema, en otros países, también el tema de los recursos naturales y explotación sea clave, no sea importante en el debate, pero en mi opinión es que en Bolivia es particularmente exacerbado ese punto. Es decir, la visión de los recursos naturales como un motor y catalizador del desarrollo nacional y eso se expresa, ¿no?, además en la noción de que tiene que haber una intervención directa y sustancial del Estado para asegurar que efectivamente se dé tal desarrollo. Y eso se expresa a través de mecanismos como la constitución política del Estado boliviano. En todas las constituciones de la región se señala el tema de la explotación de los recursos naturales, ¿no?, que son propiedad, patrimonio y la nación y tienen que aprovecharse adecuadamente. Pero lo interesante es que la constitución política boliviana se explica que tiene que ser ahí con un rol clave del Estado. El proceso de necidización del petróleo y el gas en el 2006, ¿no?, durante el gobierno, inicios del gobierno de Bogotá Morales, y la generación de múltiples empresas estatales en gas, petróleo, hierro, litio y otros. Esto ha llevado a múltiples proyectos de industrialización en años recientes, petróleo y gas con polos petroquínicos que se han intentado en Cochabamba y otros, el mineral de hierro del Mutún como parte de un proceso de desarrollo de una industria de acelería y otros. Y ahora, más recientemente, con el tema de Salardio Juni, el litio y una serie de iniciativas que se están desarrollando en términos de explotación, procedimiento del litio y fabricación de placas para baterías y eventualmente baterías eléctricas. El tema es que, sin extendernos mucho, estos intentos no han sido particularmente exitosos, ¿no? Su futuro es incierto y plantea una serie de cuestiones. El alcance y tamaño de los proyectos, es decir, se ha querido abarcar demasiado, se ha querido correr antes de poder caminar, se ha ido más allá de las posibilidades de la economía boliviana, ¿no? Porque eso implica requisitos financieros y de infraestructura, exigencias y expectativas regionales y locales, ¿no? Demandas regionales en términos de queremos la industria en nuestra región, no queremos que se repita lo de experiencias anteriores en donde se explotó el recurso, se explotó el estaño, se explotó la plata, ¿no? Y al final, con lo único en lo que damos fue con una montaña llena de agujeros, pero la riqueza se fue al centro. Bueno, en el caso de la época de las colonias, la riqueza se fue a la metrópoli, ¿no? Desafíos tecnológicos que son considerables particularmente en el caso del litio, ¿no? Y evidentemente, además, agregamos la incertidumbre legal y política, que lamentablemente ha sido una constante en muchos de nuestros países. ¿Cómo voy de tiempo, Juan Luis? Ya vas nueve minutos. Ya. Colombia, que es, digamos, un caso intermedio, principalmente centrado en combustibles, no en la generalidad, no en los movimientos sociales, no parece ser una prioridad particular de las políticas nacionales de desarrollo, en donde más parece que la preferencia es por los encadenamientos hacia atrás. Sin embargo, hay algunos desarrollos interesantes en casos de petróleo, combustibles y petroquímicos, carbón, que con la generación termoéctrica y mineral de hierro con la producción de acero, ¿no? Esos encadenamientos muestran un desarrollo interesante, sin tampoco exagerar, digamos, y decirle que es un polo de nivel continental, pero sí es un desarrollo interesante, pero que además plantean nuevamente desafíos. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, un hecho muy concreto, Colombia es un importante productor de carbón, y hay en los últimos años una suerte de empuje de las políticas públicas hacia la idea de la transformación de la matriz energética colombiana hacia el uso del carbón. Es decir, si tenemos carbón, utilicemos el carbón para generar electricidad, ¿no? Parecería algo lógico, pero eso implica toda una serie de desafíos, primero en términos del nivel de inversiones enormes que se necesitarán para transformar tu matriz energética, pero además los desafíos socioambientales, porque recordemos en estas épocas del cambio climático y de compromisos en reducción de emisiones, ¿no? Que el carbón es uno de los combustibles más contaminantes, ¿no? ¿No? Avanzo rápidamente, ¿no? En el caso de Perú tenemos más bien, diríamos, el antibolivia. Es un país que hasta los años 90 tenía una presencia estatal importante en el sector de la minería y el petróleo con toda una serie de empresas estatales, pero en los 90 hubo una transformación dedicada a las políticas públicas, se abrazó el llamado consenso de Washington, políticas de liberalización económica y de regulación, ¿no? Se liquidó el sector, el sector estatal en las industrias activas prácticamente, y entonces lo que ha habido ha sido iniciativa privada. Es decir, la magia del libre mercado determinará la asignación de los recursos correctos, incluidos los recursos naturales, y decirá qué es lo que se pasará con el petróleo, con el gas, con el cobre, etc. Es decir, todo esto soportado por una estructura, un marco legal y político que blinda el llamado modelo peruano, que es uno de los más, digamos, ortodoxos en la región que apuesta por la apertura y el liberalismo y que hasta ahora no ha cambiado. Entonces, en ese sentido, se podría haber oportunidades perdidas que han reflejado la desindustrialización y pérdida de generación de valor agregado en la economía peruana en la medida en que se ha crecido, pero cada vez nos hemos convertido en una economía que se dedica a exportar más y más materias primas. Entonces, el auge del cobre en el superbano, los fosfatos en la costa norte, el gas de camisea, y ahora habrá que ver cómo se desarrolló eso el litio, parecen todos como una suerte de oportunidades perdidas en donde fundamentalmente la iniciativa fue dejada al 100% en manos de privados y de sus decisiones y sus preferencias. El Estado dio un paso al costado y la preferencia de los inversionistas privados ha sido extraemos el mineral, extraemos el recurso natural y lo exportamos con un mínimo nivel de procesamiento porque Perú es básicamente un proveedor de materia privada. No está claro si en el actual escenario político habrá efectivamente una transformación en ese sentido. Tenemos un gobierno reciente que ha planteado interés y un compromiso por la diversificación y la industrialización, pero eso habrá que verlo. Entonces, ya para entrar en la parte final, algunos puntos comunes dentro de la perspectiva de la experiencia regional sobre las industrias extractivas. Un vínculo débil o en algunos casos inexistente entre las industrias extractivas y el resto de la economía. El caso de la economía de enclave en donde la mina o el campamento está amurallado, cerrado y no tiene cero o mínimo contacto con el resto de la economía, lamentablemente se repite con mayores y menores situaciones en muchos casos. También es cierto que en otros casos no están así, pero en general aún estamos en un proceso de desarrollo, de mejor desarrollo de los encadenamientos productivos. Escasez o ausencia de políticas sostenidas y coherentes y toda una serie de brechas y barreras significativas financieras de infraestructuras institucionales y especialmente tecnologías. Veamos este gráfico rápidamente de el ranking de complejidad económica del 98 al 2019, es decir, de los últimos 30 años. Y ustedes pueden ver cómo los países de la región andina se han mantenido, ¿no?, a niveles muy alejados de las principales economías del mundo, las más desarrolladas y no hemos sido capaces de cerrar esa brecha. Y eso se refleja también en nuestro encasillamiento como productores de materias primas. Aquí ustedes pueden ver un comparativo por regiones del valor de las exportaciones monedas por grado de elaboración. En el caso de América Latina pueden ver que prácticamente el 80% de nuestros productos mineros son productos primarios o semielaborados. Comparemos con el caso de China en donde apenas el 1% de sus productos mineros son productos primarios, es decir, materias primas. Todo lo demás son productos elaborados, productos semielaborados en todo caso y obviamente responden a la realidad de China y su rápido proceso es industrialización en las últimas dos, tres décadas que ha sido paralelo y complementario al proceso de desindustrialización de América Latina. Dificultades para el valor en equilibrio adecuado entre el sector público y el privado, demasiado Estado o muy poco, dificultad para equilibrar la relación entre el centro político y económico y las demandas nacionales, regionales, locales. Queremos tener trabajo, queremos que esto se explote o se desarrolle en nuestra región o ser simplemente el punto en donde se extrae el mineral y se lo llevan a otra parte. Articulación con las cadenas de valor globales que nos están encasillando en el rol de proveedores de productos básicos y ahí juega un rol clave en China y otros grandes actores que nos encasillan mal que bien en ese rol y que son, se han convertido en los últimos años en nuestros principales inversionistas en el sector de las industrias extractivas. La ausencia de una estrategia interregional que coordine y articule los países andinos y eso es bien interesante. El triángulo del litio que es ahora el oro blanco y el nuevo gran elemento se explota o en principio se está empezando a explotar en Chile, Argentina y Bolivia que constituyen el triángulo del litio donde hay algunos de los yacimientos más grandes de litio de reserva más grande del planeta. Uno se imaginaría que habría algún nivel de articulación de como implementación de yo extraigo litio y luego lo procesamos acá y luego lo progresamos y va. La realidad cada país va por su cuenta. Cada uno va por su cuenta, cada uno baila con su propio pañuelo, estrategias completamente disímiles, nuevamente separados. Se repite lo que ya se ha dado tantas veces en el pasado, cada uno jugando para su propio partido. Las demandas económicas de la pandemia y sus escuelas y la necesidad de una rápida recuperación como ya señalé, combinada con este nuevo auge de las materias primas, en mi opinión, va a reforzar la tendencia a apostar por una salida rápida exportando materias primas como una fuente rápida de curso y en ese sentido nos vemos como en una suerte de caldería inicial. Juan Luis, solamente ya un par de láminas para terminar. este gráfico es bien sintomático porque muestra cómo es la participación china en la producción mundial de cobre y ustedes pueden ver cómo no es solamente que ha crecido su participación en términos de cobre definado, de cobre, digo, fundido, ¿no? Y refinado que es cobre procesado. Si esto lo comparamos contra la evolución de cada uno de los países en la región que producen cobre, llámese Perú y llámese Chile, vamos a ver que la curva va en un sentido completamente opuesto, es decir, descendente. Es decir, si en los 70, en los 80, el grueso de nuestra exportación de cobre era cobre procesado, cobre fundido, definado, hoy en día lo que fundamentalmente exportamos es concentrado de cobre, o sea, mineral. En otras palabras, estamos exportando piedras y apostando a que las piedras tengan un buen precio en el mercado. Desafíos. Última lámina. Desarrollar una política para las industrias activas en creñamientos en el escenario COVID que responda no solamente a las urgencias del momento, sino hacia las demandas y las prioridades del mañana. Engarzarnos a los procesos de cambio tecnológico y económico evitando entrar en un camino sin salida. Y eso, por ejemplo, es muy importante en el caso del litio. Se dice, bueno, con el litio, el tema del desarrollo. Esa es una discusión que todavía está abierta. Sin duda, el litio tiene un enorme potencial, pero también hay voces que dicen el boom del litio probablemente va a durar unos 10 o 15 años y luego habrán otros minerales, surgirán otros productos, otros procesos, entonces puedes terminar haciendo una apuesta y que de repente no te va a resultar. armonizar el desarrollo de las industrias de activos y sus encadecimientos con las demandas sociales, ambientales y legionales, fortalecer el vínculo entre las industrias de activas y el atesto del aparato productivo sin incrementar la dependencia, lo que señalaba Juan Luis. Tengo mi mina de hierro y exporto hierro, pero ahora construyo una acelería, perfecto, entonces he construido un encadento productivo que me genera empleos, me genera crecimiento, ingresos, pero ¿qué pasa con el día que se caiga el precio del hierro y el precio del acero? El efecto sobre mi economía negativo va a ser amplificado, entonces nuevamente ahí es necesario tener claro para dónde va. Establecer una relación más equilibrada, simétrica con China y otros actores dominantes, ¿no? Y ver si es que acaso hay la posibilidad para tener políticas suprarregionales más inclusivas en donde no compitamos sigamente entre nosotros y no nos complementemos. Y finalmente para cerrar, ser la lista sobre lo que se puede o no se puede hacer. El hecho que tengas una mina, una supermina de un uranio en tu territorio no significa que vas a poder fabricar bombas atómicas. El hecho de que tengas litio en tu territorio no necesariamente significa que vas a convertirte en el centro de producción de cabros eléctricos. Hay que ser realistas de lo que se puede o no se puede hacer. Ser graduales, ser constantes y ser coherentes. Entonces, ser conscientes de que la pregunta para nosotros es ¿cómo evitar que se nos escape el tren? Pero también a veces preguntarnos ¿el tren realmente va a pasar por acá? ¿De repente vale la pena? Y esas son preguntas complicadas que evidentemente implican un debate. Y con eso, siéndome presentación, agradeciéndoles, solamente creo que han sido 20 minutos los que hablaba hace que me pasé cinco minutos. Sobre Juan Luis, continuemos. Muchas gracias. Gracias Armando. Muy bien. Pasamos entonces ahora a Tatiana que nos va a hablar del caso de las adquisiciones locales. Adelante Tatiana. Gracias Juan Luis. Listo. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que están aquí y bueno, en esta ocasión a mí me tocó hablar de todo lo que es encadenamientos hacia atrás. Un poco diferente de lo que nos hablaba ahorita Armando y en este caso nos vamos a enfocar y vamos a hacer el caso para las adquisiciones locales. Como sabemos, las adquisiciones locales es parte de todo lo que es encadenamientos hacia atrás y es un componente de contenido local. Entonces, durante nuestra investigación lo que hicimos fue enfocarnos en las razones por las cuales debería generarse mucha más transparencia en las compras locales y también generar políticas para desarrollar las compras locales en los países andinos. Observamos también buenas prácticas en diferentes países andinos y lo que están haciendo de manera voluntaria en la actualidad las compañías y los países. Bueno, previamente a esto nos enfocamos en observar cuánto es lo que gastan las empresas minarias en diferentes rubros, cuánto gastan en impuestos, en salarios, inversiones sociales y compras. Una de la falta de entendimiento y las brechas de conocimiento que hemos visto sobre todo en esta región es la falta de comprensión del monto que significan las compras en general dentro de una compañía. Usualmente todos los estudios y el enfoque también ha sido siempre en los impuestos y en las regalías. Sin embargo, el monto de lo que comprenden las compras en general es muchísimo mayor a cualquier otro monto o gasto que hace la compañía a nivel mina anualmente. En este gráfico vamos a ver, este gráfico es tomado del World Gold Council en el 2013 y en este podemos ver los porcentajes de los gastos que hacen los gobiernos y que hacen las minas, los sitios mineros, las compañías mineras en diferentes ámbitos. Entonces, podemos ver justamente que los pagos a los gobiernos son únicamente el 12% y los pagos comunitarios son alrededor del 17%. Pero aquí podemos ver como el 71% son el pago a proveedores, es decir, pago a proveedores de cosas y necesidades que necesitan la mina anualmente, diariamente. Cosas como transporte, servicios de catering, servicios, por ejemplo, de limpieza, cosas que necesitan diariamente las empresas. Entonces, estos pagos que se hacen son bastante mayores como podemos ver a otros rubros y pagos que hacen las empresas anualmente. Este monto es tan significativo que tiene el potencial de ser una palanca para el desarrollo económico. Obviamente, si es manejado de una manera adecuada. Entonces, importante aquí ver la relevancia y el monto de esto y el potencial que puede tener para desarrollar todo lo que es justo alrededor de las comunidades donde existe la influencia minera. Entonces, como les había mencionado, el gráfico anterior es un gráfico agregado, es decir, de varias compañías. pero aquí observamos justamente el mismo punto que les estaba haciendo en el slide anterior y vemos cómo esta información es para Anglo American en una mina, bueno, en dos minas en Chile. Entonces, vemos justamente cómo el total de compras representa el monto más grande, más incluso que inversión corporativa, que pagos a salarios y vemos también que las compras locales es un monto súper importante también aquí. Entonces, nuestro objetivo dentro del estudio fue justamente observar cómo comprar localmente o comprar a proveedores locales puede ser una palanca para el desarrollo económico, es decir, migrar ciertas cosas que se están comprando a nivel internacional para comprarlo a nivel local, ¿no? Obviamente entendemos que hay ciertas limitaciones que tienen los proveedores locales en cuanto a calidad y a cantidad de lo que pueden proveer y al final les voy a mostrar nuestras recomendaciones de política pública que se tienen que hacer en paralelo para que las compras locales de verdad tengan el efecto que se espera, ¿no? El efecto de desarrollo económico que estamos nosotros demostrando, ¿no? Bueno, y como les venía mencionando, nuestro objetivo aquí y nuestra investigación se basó en dar argumentos necesarios para demostrar o por lo menos hacer el caso de por qué nos tenemos que enfocar en las compras locales, de por qué se tienen que crear incentivos tanto a nivel gobierno como a nivel también particular e individual de las empresas en desarrollar las compras locales, ¿no? Vemos que las compras locales lo que hacen es crear trabajos, también promueven la transferencia de habilidades o tecnología, fortalecen vínculos económicos y ayudan a la formalización de la economía local. Este punto es súper importante porque al momento que las compañías mineras están demandando más producto o están demandando más de los proveedores locales, lo que se esperaría y se busca es que las compañías locales tengan un periodo de ajuste en donde tengan la calidad y la cantidad necesaria justamente para proveer a las compañías y que lo hagan de una manera formal, ¿no? Esto también es importante para los gobiernos ya que los gobiernos recibirían mucho más impuestos, se genera también trabajos, digamos, un efecto multiplicador al momento que las compañías compran de estos proveedores locales, de estos proveedores locales a su vez también contratan staff nacional, contratan y usan insumos nacionales, ¿no? Entonces es esta creación de potencial, esta creación de encadenamientos productivos robustos a través de apalancarnos de las compras locales, ¿no? Bueno, aparte de esto, lo que nosotros vimos es que el papel de las adquisiciones locales en el desarrollo económico y la diversificación, como les mencionaba, es desarrollar estos vínculos hacia atrás y también la creación de contenido local. Nuevamente, las compras locales no solo generan compras, sino también generan el desarrollo de tecnología, el desarrollo de skills o habilidades locales para poder proveer a la mina. Un claro caso de este enfoque o apalancamiento de las compras locales es el caso chileno, en donde se genera tecnología justamente para la industria minera y se trata de crear no solo la tecnología sino también apalancarse usando las compras locales como medio. También lo que hemos observado es que la contratación local o las compras locales pueden servir como una herramienta de apoyo a personas marginadas. Es decir, si se tiene mucho más información de las compras locales que están haciendo las compañías mineras e incluso a nivel nacional o subnacional lo que se puede hacer es hacer un target en específico para desarrollar por ejemplo empresas de propiedad de mujeres empresas de propiedad indígena. De hecho, una de las buenas prácticas más importantes en Canadá y en Australia son estos tipos de contratos llamados CDAs o RBAs o ILUAS que son unos contratos en específico con estas poblaciones de grupos marginados en donde uno de los aspectos es justamente incrementar o ayudar a la compra locales de proveedores de estos grupos. Entonces, justamente aquí podemos ver este tipo de información. Esta es una tabla de Río Tinto en donde se hace una desagregación de las compras que está generando la empresa en diferentes aspectos, en diferentes grupos. Entonces, desgraciadamente este tipo de información no siempre está disponible. Pocas son las compañías que ponen esta información transparente y más que nada de una forma desagregada. Entonces, tener esta información no solo ayuda a las compañías sino también ayuda a los gobiernos para poder generar políticas basadas en esta información, políticas también enfocadas a estos grupos de personas marginadas. Entonces, también importante la necesidad y transparencia en la información creada por parte de las compañías. Bueno, se crea o no o hayamos llegado nosotros a nuestro objetivo de crear el caso para las compras locales, lo que vemos también es que debido al monto que significan las compras locales son también un riesgo altísimo para la corrupción. ¿Y por qué? Debido a que si no existen procesos transparentes para observar que las compras se hagan de una manera transparente, existe la posibilidad de que se creen, por ejemplo, licitaciones fraudulentas, favoritismo indebido, clientelismo, preferencia por el sistema de clases, únicamente mover el dinero a ciertas élites o ciertas compañías que tienen la capacidad de proveer, falta de inclusión de pequeñas y medianas compañías para la proveeduría minera, uso de empresas fachadas y bueno, hemos visto también a lo largo de nuestra investigación que existen varios escándalos de corrupción y casos de soborno en el extranjero que están presentes en alrededor de 29 países. Un caso súper importante es el caso de Lava Jato en Brasil en donde justamente el foco de corrupción fue un pago a unos proveedores, ¿no? Entonces podemos ver aquí justamente que las canales de suministro se pueden ver afectadas justamente por las prácticas corruptas, ¿no? Y contratos de negociación fraudulentos y licitaciones entre otros si no se tiene puesto los procesos internos y transparentes tanto de las compañías como también a nivel gubernamental de observación a estos procesos para evitar todas estas posibilidades o riesgos de corrupción, ¿no? Esto también es un detenimiento para los efectos positivos que puede llegar a tener este monto debido a que no llega a las personas que podrían beneficiarse de escalar o de proveer a la compañía minera, ¿no? Y beneficiarse de este, valga la redundancia, valor compartido que se podría generar alrededor de la minería, ¿no? También vemos justamente que dentro del aspecto del EITI las adquisiciones locales en transparencia de adquisiciones a pesar de que es como es opcional únicamente Senegal es el único país que hasta el momento presenta datos desagregados de las compras locales que mantiene cada compañía. En la actualidad, como les había mencionado, 24 países incluyen información de contenido local, pero no en específico y no estandarizado de compras locales. Entonces, importantísimo aquí tener en cuenta que a pesar de que no sea algo mandatorio, la información de compras locales es una práctica y ya se está estableciendo como algo importante dentro del reporte del EITI. Un claro ejemplo es Ecuador. Ecuador está a punto de presentar su informe del EITI en marzo del próximo año y uno de los aspectos que ellos quieren incluir en esto es las compras locales. No creo que lo van a hacer en el informe de este año sino hasta que viene, pero están preparando los indicadores justamente para poder recaudar la información a nivel de sitio minero de las compras locales. Es también aquí un caveat pequeño que Ecuador es un país diferente a todos los países andinos en el sentido de que es nuevo la minería. Entonces, ha sido un poco más abierto en incluir estos indicadores y le es mucho más fácil recaudar esta información porque solo tienen dos minas en proceso de operación. Pero importante también mencionarlo. Ahora vamos a los casos específicos de los países andímenos y las buenas prácticas que hemos observado en cuanto a compras locales. El primer país que observamos es Perú y lo que hicimos fue observar a nivel regulatorio el de monitoreo y evaluación y las políticas o prácticas que tienen de apoyo a los proveedores locales. Entonces, en primer lugar vemos que en Perú no existe una ley explícita que requiera que los concesionarios tengan prácticas sobre adquisiciones locales. Sin embargo, ellos requieren un commitment form o una forma de compromiso dentro de los cuales se podría incluir las compras locales. Sin embargo, esto no es necesario. Entonces, digamos, es un case by case situación en la cual se puede o no incluir las compras locales como un ámbito de este commitment. En cuanto a monitoreo y evaluación vemos que existe una muy buena práctica que la seguimos citando a través de nuestros casos de estudio y es el caso de Moquegua. Moquegua es un caso específico porque la práctica que ellos tienen es un acuerdo que se ha hecho entre Anglo American, la compañía minera, las comunidades de Moquegua y tiene un, digamos, un panel observador por llamarlo así al gobierno de Moquegua en donde lo que se hace se realizó un acuerdo entre las comunidades y la compañía entre los cuales aparte de un montón de cosas de desarrollo de habilidades, de contratación de staff local, también se incluye el aspecto de compras locales. Entonces, también un aspecto es ayudar a estos proveedores de mediana escala a ser capaces de poder a la minería. Lo que se hace es dar un monitoreo y una evaluación constante. Si no me equivoco es cada 31 días se reúnen estas mesas de trabajo para ver cómo se ha avanzado en estos compromisos. Entonces, es una manera eficiente y más que nada constante de darle seguimiento a estos compromisos que se han hecho a nivel de Moquegua. Entonces, importante también citar este caso. En cuanto al apoyo de los proveedores vemos que Perú tiene una hoja de ruta tecnológica de proveedores de la minería en la cual se enfoca justamente en desarrollar la tecnología que se va a necesitar para la minería a través del apoyo de los proveedores locales. Tenemos también Expomina que es un evento en el cual en específico hay una sección que es la mesa de negocios de compradores del sector minero que es básicamente una rueda de negocios en donde se reúnen tanto los proveedores locales con las compañías mineras y se hace digamos una serie de relación directa entre los servicios que los proveedores pueden ofrecer y lo que demandaría la mina. Entonces, esta cercanía entre los proveedores locales y más que nada que ellos entiendan cuáles son las necesidades de las compañías mineras para ver si lo pueden proveer o no. Nuevamente tenemos el caso de los clústeres. Perú es súper importante por este clúster que tiene en el sur del Perú. Entonces, importante también mencionar. Ahora vamos al caso de Colombia. Colombia es el único país de la región de hecho que tiene una ley la ley 685 y en específico el artículo 252 que obliga a las empresas a dar preferencia a los proveedores locales. Sin embargo, aquí un caveat. Esta es una ley que ha estado si no me equivoco dentro de los últimos tres o cuatro años han tratado de eliminarla justamente porque las compañías o reportan esto y no se sabe públicamente lo que reportan o no pueden reportarlo. Entonces, las compañías de hecho son las que están presionando y haciendo un poco de lobby para eliminar esta ley. Pero nosotros creemos que es debido a la falta de seguimiento de la información que se da. Entonces, la información no es pública, la información no se la puede usar, ni siquiera se sabe si el Ministerio de Minas la tiene presente. Entonces, a pesar de que existe la ley y a pesar de que sea líder en la región en tener este tipo de leyes, es una ley que está pues sin, no se utiliza digamos la información que se genera a través de esa ley. Entonces, no es digamos como tanto aplicable. Sin embargo, dentro de Colombia también se busca a veces incluso disposiciones de adquisiciones locales a veces incluidas en los contratos. Pero esto es específico y nuevamente case by case. No es algo reglamentario por decirlo así. En cuanto al apoyo a los proveedores locales observamos que en Colombia existe un plan nacional de desarrollo minero hacia recientos del 2025 que incluye también apoyo a los proveedores locales. Nuevamente es un plan en cuanto a la puesta en práctica existen varias iniciativas pero nada robusto y digamos nada a nivel un poco más específico. Esta tablita me gusta a mí porque esto sale de un estudio del CCSI en donde lo que se hizo fue investigar cuáles son las posibles capacidades de proveeduría de la industria colombiana para proveer a la industria minera. Entonces, aquí podemos ver cómo dependiendo de la región y dependiendo del tipo de industria vemos cuáles vendrían a ser las mejores opciones para Colombia para proveer a la compañía minera. Todo esto se hace basado con información que tienen en Colombia en el UBME. También lo que vemos que existe en cuanto a información a los proveedores locales es que existe un directorio de posibles proveedores de la minería por departamentos. Sin embargo, hemos visto que la última vez que se tuvo información de esto fue en el 2016. Es decir, no se tiene información actualizada en el momento de cuáles vendrían a ser este posible roster de proveedores que la industria minera podría exceder. Entonces, a pesar de que, nuevamente, a pesar de que existe esta ley presente, no es aplicable y la información más que nada no se la puede usar porque no se tiene la información. Ahora vamos al caso de Ecuador. Ecuador, similar a Colombia. si pudiéramos ir cerrando ya en dos minutos, por favor. Gracias. Perfecto. Bueno, la ley de circunscripción de Ecuador es únicamente se pide para las empresas que están operando a nivel en la Amazonía, ¿no? Y en cuanto a proveedores locales existe nada más un Plan Nacional de Desarrollo Minero que se lo hicieron en el 2016 y pues hasta ahora no se lo aplica. Como les veníamos mencionando, Ecuador podría ser un posible caso de estudio para la introducción de información en cuanto a compras locales dentro de la región, ¿no? Aquí también es importante mencionar el caso de Ecuador en monitoreo y reporte. Ahora vamos a ver un gráfico en donde esta información la brinda Lundingol, pero nuevamente es un caso específico y es voluntario. También el caso de Solaris que es una empresa en proceso de exploración, pero nuevamente no es nada requerido, ¿no? Ahora vamos a las tendencias regionales. Como les vine mencionando, existen sistemas de seguimiento débiles o inexistentes para los pocos países y los pocos países que existen no tienen requisitos, digamos, de mostrar esta información públicamente. Los esfuerzos son básicamente de las empresas individualmente, pero no es necesario, digámoslo así. Y, bueno, aquí no les mencioné Bolivia por el tiempo, pero Bolivia tiene los esfuerzos más débiles para fomentar las compras locales, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo procedemos con esto? Hemos visto justamente ahora que debido a los impactos del COVID se ha visto la necesidad también de rebustecer estas cadenas locales, cadenas de suministros locales, para estar un poco más protegidos y resilientes a estos posibles shocks internacionales, ¿no? Entonces, lo importante sea también de contextual del COVID para la relevancia de enfocarnos un poco más en las cadenas de suministros locales, ¿no? Nuevamente, esta idea de resiliencia de la cadena de suministros. Importante también aquí mencionar el peligro de la dependencia justamente debido al COVID e incluso antes del COVID lo que hemos observado también es que existe una carrera hacia el fondo en donde se busca flexibilizar un poco las regulaciones con el afán de extraer inversión extranjera directa. Importante también aquí poner el ojo porque no por búsqueda de, digamos, de inversión extranjera directa se tiene que flexibilizar esto, ¿no? Entonces, importante también mencionar esto. Finalmente, nuestras recomendaciones de política pública tenemos que los gobiernos deberían ir más allá de las iniciativas voluntarias, ¿no? Que como les venía mencionando son muy pocas. También los gobiernos de la región deberían cooperar y alinearse para evitar una carrera hacia el fondo en regulaciones de adquisiciones sociales, es decir, evitar esta sobre flexibilización de ciertas regulaciones para evitar que debido a esta flexibilización se compren solo internacionalmente, ¿no? Esto es súper clave, es la generación de monitoreo, de sistemas de monitoreo y evaluación de presentación de informes públicos justamente para que la sociedad civil sea capaz de usar esta información y fomentar y ayudar y presionar sobre todo a los gobiernos para que se tenga un observatorio mucho más cercano al uso de las compras locales, ¿no? Y está importante también crear estándares comunes para los proveedores, ¿no? Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera y última presentación antes de los comentarios de Humberto y esto va a estar a cargo de Claudia Viale. El título de la presentación es Gestión de la renta a nivel subnacional en Bolivia, Colombia y Perú, problemas comunes y propuestas innovadoras para abordarlos. Adelante, Claudia. Muy buenos días. Estoy compartiendo la pantalla. Voy a poner modo de presentación. Ahí está. Bueno, esta presentación tiene que ver entonces con el tema de con la parte fiscal, ¿no? Con los recursos que se que se recaudan del sector extractivo y que luego se transfieren a los gobiernos nacionales para ser gastados en los territorios. Entonces, en lo que se refiere a encadenamientos, esto se denomina encadenamientos fiscales y además con el enfoque en la parte territorial. Entonces, queremos ver, queríamos investigar cómo se podían usar, invertir estos recursos que van a los territorios, a los gobiernos departamentales, regionales, a los municipios para lograr desarrollo y diversificación de estos territorios para reducir la dependencia de este sector. pero el punto de partida para este tema fue que antes de hablar del uso mismo, en qué se invierte, en qué sectores, en qué proyectos, todavía habían temas pendientes relacionados a que había problemas en la gestión de estos recursos y no sólo en la gestión sino también en los marcos legales que definían cómo estos recursos se repartían entre los gobiernos subnacionales y también las reglas que tenían que ver con en qué se podían gastar, ¿no? En los países que vimos había restricciones sobre gasto que no se podía usar en gasto corriente sino sólo en gasto de inversión y eso también tenía algunos impactos en cómo tenía o no un impacto sobre el desarrollo de estos territorios. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Antes de pensar solamente en el uso hay que ver también cuáles son los problemas que tenemos hasta ahora pendientes en el tema de distribución y gestión, ¿no? Entonces, la investigación comienza con un poco de sistematizar lo que ya se sabe y que otros estudios han visto sobre los problemas que hay en general en los países que distribuyen una parte de la renta extractiva de los territorios y luego creo que lo interesante y en lo que me voy a enfocar en esta presentación es que ya en algunos casos se están haciendo cosas para enfrentar esos problemas y hay iniciativas, hay políticas, hay reformas que pueden ser interesantes para aplicar en otros países para investigar su replicabilidad y entonces para discutir esas políticas que se han aplicado y cuáles son las oportunidades y los riesgos de cada uno. Entonces, hay, digamos, literatura que en el tema de la renta extractiva evalúa el impacto y entonces lo que se encuentra es que en los países en los que nos hemos enfocado en esta investigación que son Bolivia, Colombia y Perú, el impacto local de la renta extractiva ha sido decepcionante, ¿no? Considerando que en algunos territorios los recursos han sido significativos. Entonces, ¿por qué no ha tenido un impacto en el desarrollo de esos territorios? Hay varias respuestas, Entonces, una de ellas tiene que ver con que se ha gestionado mal, ¿no? Había un gasto ineficiente y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿no? Entonces, este, hay distintas explicaciones desde que se ha invertido mucho en infraestructura que no es esencial, ¿no? Elefantes blancos, que ha habido corrupción, que ha habido un gasto clientelar, entonces, el clientelismo y entonces esas explicaciones tienen que ver con qué problemas. Entonces, en esta primera parte de la investigación lo que traté de hacer fue sistematizar un poco estos problemas para, con la idea de después ver políticas que ataquen cada uno de los diferentes aspectos, ¿no? De los problemas. Entonces, yo lo que encontraba era que en la descripción de los problemas había problemas que se relacionaban con lo que la legislación dice de cómo se distribuye la renta a los gobiernos subnacionales, este, cuánto recibe cada uno, ¿no? Si el gobierno departamental recibe un porcentaje, el gobierno local recibe otro, esas reglas también generaban problemas, este, que afectaban si tenía un impacto o no en el territorio, ¿no? Entonces, en estos países había mucha desigualdad territorial de cómo se distribuía la renta y había mucha concentración en los territorios productores y en algunos casos, sobre todo en los distritos, había mucho dinero que llegaba a esos territorios y eso generaba distorsiones en las economías y eso hacía que no tenga el impacto que se esperaba. luego también habían problemas relacionados a las reglas que tenían que ver con la gestión y el uso de la renta, ¿no? Lo que les comentaba que esta restricción de que solo se pueda gastar en gasto de capital y en gasto de inversión y no se pueda financiar gasto corriente o gasto en salarios, en muchos casos hacía que se construían muchas obras de infraestructura pero que luego no se tenga los recursos para mantenerlas o por ejemplo que se construían escuelas pero luego no se podían financiar los salarios de los maestros entonces había un desbalance ahí, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con las reglas pero se traduce en una falta de impacto sobre el desarrollo. Después, un tema que también salía mucho en los casos es el tema de reglas sobre ahorro, ¿no? En la mayoría de los países que hemos visto no había una regla que permita o que tenga una provisión para hacer que una parte del dinero se ahorre. Todo lo que llegaba en ese año se tenía que gastar en ese año y eso llevaba a un mal uso un uso ineficiente y además no permitía que se haga que la volatilidad de estas rentas sea menos brusca, ¿no? Entonces en algunos años se gastaba mucho en otros años luego no había para gastar, Entonces esas esas ideas y venías también tenían un impacto sobre cómo afectaba cómo impactaba en los territorios ese dinero. Entonces ahí se necesita pues un cambio en las reglas más, ¿no? Y luego también había una parte de las prácticas y ahí tiene que ver con la corrupción, la asignación ineficiente, ¿no? Se gastaba más en proyectos que sean visibles para así que los alcaldes tengan una mayor probabilidad de reelección, había conflictos, ¿no? Porque había estudios que ven una relación entre cuando hay más recursos en el territorio y entonces conflictos porque se busca apropiarse más de esos recursos y bueno, la creciente dependencia, ¿no? Porque claro, estos territorios no tienen muchas otras fuentes de recursos para la inversión pública en esos territorios entonces se vuelven cada vez más dependientes de este dinero y cuando los precios no son buenos y baja esta recaudación y estas transferencias hay unos problemas para cubrir la inversión necesaria en esos territorios entonces bueno, estos problemas son conocidos han sido discutidos pero entonces ¿qué hacemos? Esa investigación trataba de ir a ese punto ¿qué hacemos para abordar estos problemas? Y entonces ahí ya en algunos países se están haciendo cosas y esa es la idea a ver un poco qué cosas se están haciendo y si esas ideas esas iniciativas pueden ser útiles para otros países entonces vamos a ver tres casos uno en Bolivia uno en Colombia uno en Perú dos de ellos el de Colombia y el de Bolivia son son iniciativas o reformas que están en implementación mientras que en el caso peruano es una iniciativa que es una propuesta que es llevada adelante por un gobierno subnacional por el gobierno regional de Cusco y que aún está en diseño entonces todavía no se puede hacer una evaluación de su implementación pero la idea igual es interesante para discutir como alternativo entonces comenzamos ahí con el caso de Colombia Colombia el año pasado en plena pandemia se aprobó una reforma de todo el sistema general de regalías que es las reglas digamos la institucionalidad relacionada cómo se distribuyen las regalías de la minería y los hidrocarburos a los territorios y ahí es interesante porque en el caso colombiano esta es la segunda vez que reforman todo el sistema general de regalías en una década lo cual en otros países es muy difícil reformar toda la forma en que los porcentajes en los que se reparten a los gobiernos regionales locales es un tema político difícil pero en este caso Colombia se ha hecho dos veces y entonces esta última reforma lo que cambia es en primer lugar cuánto se le asignaba a los territorios productores antes antes se les había bajado el porcentaje que se les asignaba a esos territorios productores para que las regalías estén más distribuidas de forma más equitativa por todo el territorio pero ahí ahora se sentía que los territorios necesitaban recibir un porcentaje mayor entonces se les devolvió un poco de dinero a esos territorios y para eso se redujo un poco el porcentaje que tenía asignado a unos fondos de ahorros que ese era un caso también interesante porque los otros países no tenían mecanismos de ahorro mientras que Colombia sí pero en este caso se les reducía la asignación al ahorro entonces y lo otro era que también se enfocaba un poco en reducir cuellos de botella porque se había percibido que la inversión estaba demorando mucho se quedaban saldos cada año no gastados y esto tenía que ver con institucionalidad que se había creado para la toma de decisiones entonces habían unos unas instituciones que eran las que tomaban las decisiones en las que participaban distintos actores y se percibió que esto era demoraba digamos los procesos de decisión para el gasto entonces eso también se cambió entonces esta reforma es interesante porque cambia los porcentajes de distribución cuánto recibe cada uno pero también busca que los uno de los problemas que buscaba enfrentar también era que el gasto era muy fragmentado en proyectos muy pequeños y no en proyectos que articularan las regiones que sean más grandes de escala más grande y que tengan más impacto entonces eso también buscaba enfrentar entonces ahí los problemas que enfrentan efectivamente son esta ineficiente asignación relacionada a la fragmentación a buscar proyectos más regionales de mayor escala y también el tema de corrupción y lentitud en la en la ejecución de los proyectos sin embargo como les digo los riesgos de una de esta reforma en particular era que dándole más más plata a los gobiernos a los a los territorios productores podría regresar a esta inequidad territorial que también se ve en los otros países con concentración en algunos territorios la reducción de ahorros también era otro riesgo porque lo hemos visto también que en el caso del COVID estos ahorros fueron útiles en el caso colombiano para enfrentar algunas de las de las necesidades de gasto en estos periodos de crisis y también se vio que quedaban algunos vacíos en las definiciones sobre participación ciudadana en el tema del gasto entonces ahí también podía haber un riesgo que podría debilitar esa participación ciudadana con una reforma así pero sigue siendo interesante digamos que en Colombia han podido definir los problemas hacer una evaluación de lo que se había visto con el sistema anterior hacer una identificación de esos problemas y luego hacer una reforma de todo el sistema para enfrentar esos problemas que habían definido la segunda la segunda iniciativa política que quería compartirles era en el caso de Tarija del departamento de Tarija en Bolivia que es un caso bien interesante porque es creo que el único caso que he visto de un gobierno departamental que ha usado una parte de sus recursos en este caso es financiado con los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos para hacer una transferencia directa de dinero un cash transfer a la población de ese departamento financiado por los entes extractivos efectivamente entonces lo que hizo la gobernación de Tarija fue crear este que se llama el programa de solidaridad comunitaria ProSol entonces que define que a los a cada una de las familias de las comunidades campesinas se les asignaba un monto anual de transferencia que se le daba a cada familia directamente para que ellos lo gasten en los proyectos que ellos definen relacionados a agricultura entonces acá también es interesante porque ya se está definiendo un sector para desarrollar y que reduzca la dependencia en el sector minero hidrocarburos en este caso esta transferencia inicialmente fue de dos mil bolivianos por familia de cada comunidad por año después se aumentó a cuatro mil quinientos bolivianos que son alrededor de seiscientos dólares seiscientos cincuenta dólares más o menos y entonces de la de la información que he podido ver que en realidad es bien difícil encontrar información actualizada sobre este sobre este programa y eso es uno de los riesgos también se benefició a cuarenta y siete mil familias en el año dos mil once que fue la última el último dato que tuve de este de este programa y que más o menos el presupuesto fueron treinta millones de dólares ese año con los seiscientos dólares que se transfería a cada familia entonces claro este programa enfrenta el el problema de de la gestión por el gobierno regional mismo y de que el gobierno regional sea ineficiente en la en la asignación y en el gasto ¿no? pero al mismo tiempo genera el riesgo de corrupción y hay muchas acusaciones de corrupción y funcionarios que están acusados de de inversar los fondos de estas transferencias y también hay el tema de sostenibilidad ¿no? esta transferencia se basa se financia exclusivamente con la plata de los hidrocarburos entonces si ese año no hay ¿cómo se cubre ese vacío? y finalmente las dudas sobre la efectividad del impacto porque no se hacen evaluaciones ¿no? entonces ¿cómo sabe si esas transferencias efectivamente han ayudado a que las familias mejoren su productividad que que se beneficie que se desarrollen que mejore su calidad de vida ¿no? entonces sí es 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 una política innovadora y que no se ve en otros países pero tiene sus sus cuestionamientos ¿no? y finalmente la propuesta que les contaba que que está desarrollando el el gobierno regional de Cusco que es de crear un fondo un fondo de desarrollo territorial donde se asigne una parte de la renta extractiva de en ese caso hidrocarburos y minería también para invertirla en proyectos de desarrollo territorial entonces lo que hace es sacar una parte de lo que diría el gobierno regional se pone en un fondo ese fondo tiene reglas específicas y formas de toma de decisión también específicas en las que participan distintos actores no es solo el gobierno regional participarían también comunidades y además no es solo para el gobierno regional sino se pretende ir más allá a un ámbito territorial del corredor minero sur entonces incluiría otros territorios de esa región y no solo incluiría recursos de la renta extractiva que recibe el gobierno regional sino también las empresas mineras de esos territorios podrían aportar adicionalmente al fondo tendría una estructura de fideicomiso y entonces ahí los detalles del diseño todavía están en desarrollo pero es una forma también de enfrentar los problemas de una falta en inversión productiva que se han visto que la inversión sobre todo ha sido en infraestructura y no tanto en desarrollo productivo entonces ese es el problema que busca enfrentar y luego también el tema de corrupción mal manejo y volatilidad porque el fondo también permitiría ahorrar una parte e irle invirtiendo y entonces que el gasto sea más más espaciado en el tiempo y que se pueda hacer un manejo de esos recursos y que no sea tan volátil que no sea solamente el año que los transfiere y el año se gaste el riesgo ahí y que se ha visto en otros casos de fondos de fideicomiso porque ya esto es una recomendación que se ha hecho en otros países fondos de fideicomiso financiados por extractivas hay experiencias en otros países y en el Perú también de hecho es que bueno estos tienen una estructura de toma de decisiones que puede ser compleja entonces puede demorar el gasto y si hay urgencias si hay urgencias de necesidades en el territorio se puede la población puede verse frustrada de que no se gasta rápido que se está quedando la plata en el fondo y esto puede generar también conflicto o también se puede percibir que de repente uno de los actores dentro del fideicomiso tiene demasiada influencia en las decisiones y entonces por ejemplo la empresa minera tiene demasiada influencia en que se está gastando entonces hay frustración ahí también sin embargo si es un mecanismo interesante como opción para tener un gasto enfocado en desarrollo territorial en desarrollo productivo entonces esas eran las experiencias que quería compartir y como conclusiones un poco no tan conclusiones sino más preguntas que salen de estos casos y del análisis en primer lugar es este tema de una reforma integral de cómo el sistema de distribución de la renta a los gobiernos regionales y subnacionales departamentales municipales qué tan viable es eso políticamente en los países y en algunos en el Perú yo creo que es muy difícil entonces qué tanto se asume como que esos porcentajes esa distribución está dada o se puede modificar entonces en ese sentido en los países donde sí se interpreta que esas reglas son difíciles de cambiar estos mecanismos que sacan o que que bypasean un poco las reglas vigentes se ven como interesantes porque permiten separar un poco una porción de la renta para ser invertida de una forma distinta a lo que el sistema incentiva y que se invierta un poco en desarrollo productivo que es lo que lo que podría apoyar una diversificación territorial entonces en ese sentido de las políticas que vi en este esas tres políticas que les conté y que estoy analizando me parece que el tema de profesor es interesante pero tiene riesgo de corrupción grande si no se hace una evaluación exhaustiva de cómo se está manejando las transferencias que es lo que ha sucedido en el caso boliviano y más bien un tema de fondos sería sería interesante para aplicar en otros casos y este seguimiento de lo que potencialmente suceda en el caso del gobierno regional de Cusco será bastante útil creo para las discusiones de política en este tema y finalmente lo que deber también las recomendaciones que tenían que ver con gestión de la renta me parece que la literatura que tiene que ver con gestión de la renta se ha enfocado mucho en la parte fiscal del asunto y entonces el tema de diversificación tiene que estar más presente en la discusión sobre gestión de la renta sobre distribución y gestión de la renta desde el comienzo cómo estos sistemas pueden evitar obstáculos y desde el comienzo promover también formas de que esta renta se gestione y se use hacia un desarrollo productivo y un cambio de las matrices productivas de los territorios y que no sólo sea que se gaste eficientemente y se gaste rápido y y se gaste de forma eficiente sino también que tenga una posición estratégica hacia la reducción de la dependencia y la diversificación de sus territorios gracias muy bien muchas gracias claudia con eso terminamos las tres presentaciones nos hemos pasado un poquito del tiempo pero bueno no tanto y hay ahora le voy a dar la palabra a huberto pero antes recordarles a quienes están acompañándonos en el zoom que pueden dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas y en el chat ya hemos recibido varias y ya las estoy compilando para después resumirlas pero los invito a que lo sigan haciendo y bueno ahora vamos a escuchar por 15 minutos los comentarios de Humberto Campodónico adelante Humberto Humberto perdón había comenzado a hablar pero sin micro entonces ya ahora sí bueno a ver la verdad que las presentaciones han estado bastante interesantes y bueno a ver vamos con los comentarios de una vez voy a tocar los temas en el en el mismo orden que se ha se ha organizado la presentación de este de esta pequeña conferencia bueno en en el tema de que toca Armando bueno antes yo quiero decir que lo que dijo Juan Luis al inicio es muy importante ¿no? si los encadenamientos profundizan la dependencia en las materias primas y me parece que ese es un tema una pregunta central y que de alguna manera atraviesa las las tres ponencias que que hemos escuchado aunque en sus diferentes niveles ¿no? el primer o sea el primer tema que que quiero ver es el el planteamiento que hizo Previch en el año cuarenta y nueve acerca de la tendencia al deterioro de los términos del intercambio de lo para que que digamos era desfavorable para los países productores de materias primas o sea que siempre íbamos a tener en precios de embajada y no íbamos a poder tener la cantidad suficiente de dinero para adquirir los los bienes que necesitamos y entonces era una crítica a la teoría del comercio internacional ¿no? de las ventajas comparativas y por eso tenía que haber políticas activas para que el progreso técnico o sea la ganancia de productividad que se producía en los países del centro como decía la Cepal por eso es que no llegaba acá y entonces había que industrializarse y había que tener un rol del Estado un apoyo determinado o sea todo lo que se ha llamado pues como el desarrollismo y eso tuvo un un final después de la crisis de la deuda externa y bueno entramos a las políticas del consenso Washington ¿no? y en eso nos agarró también el superciclo del dos mil dos dos mil tres en adelante hasta el dos mil catorce dos mil quince y eso de alguna manera reforzó el el consenso de Washington y dijo ya ves no tenía razón los términos del intercambio han cambiado para arriba ahora los precios son buenos y tenemos esto para rato y por lo tanto dejemos pues que el que el mercado asigne los recursos y y de sobre esa base podemos tener las perspectivas de un camino hacia adelante ahora estamos viendo que no es así pero yo quisiera así subrayar el hecho que si bien hubo ese superciclo de precios de las materias primas a veces nos olvidamos lo digo no siempre pero eso fue porque China se estaba industrializando y también los países del sudeste asiático o sea a eso obedeció y eso me parece que es importante porque mientras tuvimos ese ciclo y aquí crecimos los análisis de Cepal de José Antonio Campos incluso de de Dani Rodrik lo que nos dicen es que esa bonanza que tuvimos no sirvió para el cambio o sea digamos no alcanzó para el cambio de la diversificación productiva en América Latina y el hecho que queremos siempre graduarnos y ya no ser dependientes de los ingresos de materias primas y de los recursos y tener una actividad donde no tengamos los diferentes casilleros vacíos de lo que habla la Cepal en una matriz y sumo producto tenemos muchos vacíos o sea los casilleros vacíos de que hablaba Fain Silver y no hemos logrado armar una economía bastante o sea bastante más productiva entonces yo creo que esa es una reflexión de fondo no basta solamente que entren los recursos sino que tienen que tener algún tipo de orientación entonces ese me parece que es el primer punto porque la verdad es que podríamos estar entrando a otro ciclo largo de precios de las materias primas altos podríamos con el cambio climático fundamentalmente ya no tanto por la industrialización de China que va de todas maneras a generar una demanda pero no un aumento enorme como hubo en estos 10 años del 2004 al 2014 pero todo indica que diferentes minerales como el cobre el hierro el aluminio van para las energías renovables muy fuertes y el litio para la para la electromovilidad y entonces podría haber un superciclo grande quien sabe cuánto esto todavía una especulación pero qué cosa es lo que vamos a hacer frente a un ciclo de esta naturaleza y yo creo que aquí viene o sea toda la reflexión a la cual nos nos llama Armando sobre qué cosa es pues lo que se ha logrado con este en este momento de ciclo de altos precios de las materias primas eso no es una oportunidad perdida para la industrialización luego el otro tema que también se aborda y donde digamos no podemos entrar tanto al detalle por el tema del tiempo pero yo creo que hay algo que recorre también digamos el momento en el cual América Latina enfrenta este el tema del crecimiento y creo que tiene que ver con el con el modelo adoptado y con el hecho de que no hay un consenso en la región sobre una perspectiva de integración latinoamericana no existe tenemos países como Perú como Colombia como Chile que han adoptado mucho más por el tema de una integración individual a través de los tratados de libre comercio ¿no? mientras que otros países o sea la comunidad andina se ha roto por eso se ha quedado simplemente con un acuerdo libre de comercio no avanzó hacia ser una unión aduanera y en el Mercosur existe hace tiempo la divergencia entre las diferentes políticas que han habido ahora está Bolsonaro que es una política más abierta pero no ha logrado consolidarla por ejemplo en un tratado con la Unión Europea o con Estados Unidos y también en Argentina han habido diferentes cambios entonces no tenemos una perspectiva de integración latinoamericana de una ampliación de mercado y con lo que se ha descrito en los diferentes temas que hemos visto acá son políticas nacionales ¿no? son políticas nacionales que casi no tienen una confluencia entre ellas y yo diría que quizás en el tema del litio es donde Bolivia y Colombia y Argentina están avanzando hacia algún tipo de planteamiento común pero todavía muy incipiente ¿no? Chile trató de hacer una política como siempre de aprovechamiento del conjunto pero en la cadena de valor global del litio hasta ahora Chile no ha podido avanzar en hacer las baterías Argentina está menos desarrollado que Chile y Bolivia que tiene las reservas más grandes hasta ahora no ha comenzado su explotación ¿no? y en el caso de Perú y hay conversaciones entre Argentina y Bolivia pero todavía a nivel preliminar y en el caso de Perú donde hay reservas de litio que todavía están en la etapa de exploración y faltan varios años antes que entren a ser explotadas en el Congreso se quiso pasar una ley hace poco para declarar de utilidad nacional o de importancia el litio y la ley fue rechazada por el gobierno de Sagasti tuvo que ser aprobada por insistencia en el mes de mayo por el anterior Congreso porque se dijo ya tenemos un marco para la minería y no necesitamos un nuevo marco para el litio y entonces una perspectiva en la cual no hay una orientación hacia tener una participación mayor en la cadena global del litio y de la electromovilidad para el futuro ¿no? y en Perú ya sabemos todo lo que ha pasado con los fosfatos de Bayobar que se prefirió exportarlos en roca o con la masificación del gas ¿no? lo último aquí lo del cobre concentrado del cual habla Armando incluso en Chile ¿no? donde Codelco es la minería y la minería de cobre más grande del mundo en el cobre concentrado cuando se exporta hay la mayor probabilidad de que haya flujos financieros ilícitos porque el cobre concentrado no tiene la misma digamos el grado de refinación de 99.9% que tiene el el cobre refinado y es más que nada digamos un barco lleno de arena el que el que se está yendo y es ahí donde se descubren digamos los mayores problemas para para exportación de concentrados tanto en cobre y también en en zinc bueno luego para el trabajo de Tatiana Alarcón que es me parece muy importante porque bueno ya nos pone en el nivel más de las compras locales ¿no? y de la manera bajo la cual pueden ser aprovechadas para el desarrollo de la propia región de las propias localidades y el ejemplo que nos da sobre el hecho de que hay una buena cantidad del presupuesto de las empresas que se destina a las comunidades locales y de la manera como eso se puede aprovechar pero al mismo tiempo también nos dice que de lo que he podido ver que solo en Colombia hay una ley que impulsa las compras locales en el sentido que las la plantea que se desarrollen más allá de digamos de la eficacia que pueda tener y en otros países no existe yo diría principalmente en el Perú porque eso va pues contra el libre mercado hemos tenido ejemplos de cuando se construían varias minas grandes que incluso la madera se traía de países vecinos donde ellos ya tenían sus compradores y sus proveedores certificados y hasta la comida en muchas oportunidades de los grandes campamentos también seguía esa orientación entonces yo creo que aquí entra fuerte el tema de cómo se concibe digamos el tema de el impulso quizás uno de los más equilibrados en ese sentido haya sido Chile ¿no? se menciona en el trabajo de Armando el tema de que en la constitución de Chile está el hecho de que no se pueden privatizar Odelco ¿no? o sea todas las minas ya nacionalizadas no se pueden privatizar yo he estudiado mucho el tema de la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado en América del Sur y sabía que Perú era el único que tenía esa restricción y que no existía en ningún otro país de América Latina el hecho de que el Estado no pueda ejercer actividad empresarial aunque se ejerce de hecho en algunos casos pero no sabía que en Chile había la prohibición expresa ¿no? de vender Codelco entonces eso me parece muy importante ¿no? y esta ley 685 del 2001 de Colombia donde se obliga a las empresas a dar preferencias y que hay un plan de desarrollo minero hacia el 2025 creo que es un ejemplo a seguir ¿no? en los diferentes en los demás países y un tema que resalta tanto en el trabajo de Tatiana como de Claudia es el hecho de este flujo de recursos y el tema de la corrupción ¿no? cuando se ha hablado siempre de de la maldición de los recursos naturales por un lado en la parte económica por el hecho de una sobrevaluación de la moneda nacional por el gran ingreso de divisas pero también por el lado de la corrupción ¿no? y de ahí nace el EIT etcétera pero nace más al nivel de de corrupción a nivel de gobiernos ¿no? de ministros de grandes funcionarios y yo creo que el tema que estamos viendo que en algún momento se llamó la enfermedad chola también por por NRGI la bajada al nivel de funcionarios de gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen responsabilidad es muy grande ¿no? en Perú yo creo que 18 de los 24 25 gobernadores regionales están están presos o por lo menos acusados etcétera entonces yo veo ahí que hay un un tema bastante fuerte que tiene que ir por el lado de la institucionalidad y la transparencia creo que si los gobiernos no no ponen un énfasis fuerte en este tema y por más que haya diferentes ingresos y fuertes que pueden venir no vamos a tener una una solución y creo que el el tema de Colombia en en el canon la reforma del bueno en Colombia no se llama Cano bueno son las realías el el SGR del cual ha hablado Claudia ¿no? esta reforma me parece importante es en en están abordando el tema de una manera integral yo quisiera haber sabido un poquito más de este de esta reforma porque es algo que tiene que venir para lo para nuestros países para el Perú y la de una derivada de este de este tema de la reforma yo creo que tiene que ver con algo que no hemos abordado aquí el tema del ahorro del canon que los gobiernos regionales o el canon mismo tiene que tener o sea no puede ser que se diga que se va a gastar todo en el mismo año eso no es posible porque estos no son ingresos permanentes son ingresos que van a variar y son volátiles y por lo tanto al guardar para para mayo uno puede decir bueno veinte o treinta por ciento del canon de las regiones debe ser guardado aparte de que debiera tener un uso nacional un poco como el fondo noruego ¿no? que es otra clase de país pero no tenemos eso entonces cuando los precios bajan tenemos a los gobiernos regionales pidiéndole a los ministerios de economía aquellos ingresos que en esos momentos no tienen entonces me parece que una reforma que vaya al hecho de plantear algún tipo de ahorro es importante yo sé que hay necesidades grandes de los de nuestros países por diferentes tipos de obras para hacer desarrollo para hacer infraestructura para hacer una serie de obras de salud y de educación pero el tema de del ahorro o por lo menos del espaciamiento de lo que de lo que son los ingresos por regalías o canos de los de los países también es muy importante ¿no? y eso tiene que ver en parte con lo que decía Claudia sobre la la gestión de la renta ahora hay un punto que que también me parece que interesa mucho tocar y que tiene que ver con cuál es el comportamiento de las empresas mineras porque hemos tocado fundamentalmente el tema de la gobernanza ¿no? y de los gobiernos y de cómo digamos a nivel nacional a nivel macro bajando más al nivel micro lo que pueden hacer los diferentes gobiernos impulsar las compras locales etcétera pero creo que habría que hacer también un planteamiento lo digo porque yo estoy en la fundación para la minería responsable que saca un índice de cómo se comportan las empresas mineras ¿no? simplemente lo pongo sobre el tapete creo que también habría que estudiar cuál es la responsabilidad que tienen en este índice por ejemplo se ve desarrollo económico conducta empresarial gestión del ciclo de vida bienestar comunitario condiciones de trabajo responsabilidad medioambiental y quizás también sería bueno pegarle una mirada a lo que las empresas hacen ¿no? algo de eso ha hecho Tatiana cuando nos dice cómo son o sea cómo es que la empresa está gastando en una empresa que norteamericana creo que está en Chile ¿no? y donde se veía cómo orientaba y cómo dedicaba su gasto y el tema de las compras locales entonces me parece que este también es un tema a mirar o sea integrar a las empresas como parte de de esta ecuación que necesitamos y bueno ese me parece que es un tema central y fundamental bueno y el y el último que quizás ya debo estar más o menos por el límite es a ver cómo podemos entrar a un planteamiento en el cual podamos ver digamos los encadenamientos de ya en este caso no de ese sector productivo sino de una política de crecimiento y desarrollo que mire el corto plazo con el mediano y con el largo plazo sobre todo en una época en la cual tenemos cambio climático y además está todo el tema de la inteligencia artificial y de los de las nuevas innovaciones de las innovaciones tecnológicas que nos van a vender a hacer un cambio bueno una de ellas creo que está firmemente trazada en el hecho de que se está planteando ahora una política de cómo nos vamos a alinear en el proceso de globalización y de una lucha hegemónica más fuerte entre Estados Unidos y la China y quizás algunos otros países creo que el tema tendría que ir por el lado de ver que haya una política de integración que nos pueda llevar a tener esa capacidad de poder enfrentar los problemas de manera más común incluso por por temas tan simples como economías de escala por ejemplo en África tienen lo que le llaman la African Mining Vision la visión minera africana o sea cómo es que se debe enfrentar en África el tema de la minería en sus diferentes aspectos y no voy a decir cada uno de ellos bueno a la hora de la hora la visión minera africana no se cumple mucho porque cada país finalmente hace lo suyo pero tienen una visión minera común nosotros no tenemos una visión ni minera ni en general una política de desarrollo o de la manera de cómo enfrentamos los diferentes retos del siglo XXI incluso por ejemplo el tren transcontinental que en algún momento se propuso para América Latina que vaya del Atlántico al Pacífico no fue una iniciativa latinoamericana fue una iniciativa china de ver ellos cómo organizaban el territorio sudamericano para un planteamiento que tenía que ver con sus intereses entonces ahí me parece que nosotros tenemos que revisar el conjunto tener una política de acercamiento bastante más grande creo que este este foro en el cual estamos analizando las diferentes políticas de los países podría servir un poco para tratar de unificar y llegar a algo más fuerte estamos viendo que muchos países están hablando sobre todo en Estados Unidos en China incluso en Inglaterra sobre el hecho de que si ha llegado o no el fin de la globalización entendida la globalización como el hecho de plantear que el mercado global es un mercado único tanto para la producción como para el consumo y el hecho de estar regresando a las fronteras propias significa que hay un cuestionamiento fuerte entonces en ese terreno yo creo que es posible insertar diferentes iniciativas que puedan llevar a un planteamiento latinoamericano más firme y uniforme en el cual podamos unir sinergias de los países más desarrollados como Brasil y Argentina con países como los nuestros eso es lo que yo creo que podemos obtener digamos a nivel de una política bastante más grande y lo otro que finalmente es importante subrayar tiene que ver con el tema de ver que podemos o no podemos avanzar en modelos económicos que tengan que ver con economías mixtas o con economías distintas a la manera como se han venido planteando como en el sentido de una liberalización de mercados como eficiente asignador de recursos yo creo que el hecho de tener una economía como la economía china o como las economías del sudeste asiático que siguen modelos distintos en los cuales hay ecuaciones diferentes que relacionan el estado con el mercado tienen que tener una priorización bastante mayor y lo digo porque en el caso peruano eso es muy evidente hemos sido como Perú los últimos en por lo menos salido del consenso de Washington por lo menos con un gobierno diferente quien sabe si las políticas todavía lo sean pero entonces esta manera de encarar el tema de las relaciones entre estado y mercado y que vaya hacia políticas y una diversificación productiva que nos permita graduarnos de la dependencia de los recursos naturales es algo que me parece podemos contemplar sé que esto puede sonar bastante lejano pero en verdad es un momento en el cual existen esas posibilidades por el hecho mismo de los cambios que se están produciendo a niveles más globales bueno eso es un poco lo que quería manifestar y decirles la verdad que ha estado muy muy productivo muy interesante y da para seguir avanzando sobre en el hecho de contestar a las preguntas que inicialmente nos hizo Juan Luis esta dependencia la relación de las extractivas con el cambio climático bueno ese es un tema que hemos tocado poco de qué manera las renovables pueden ser por ejemplo un tema fuerte que contemple la relación con el gas natural en el caso de Colombia en el caso de Perú pero bueno ya eso lo veremos que seguramente en otro momento y bueno les agradezco por las ponencias y creo que han estado muy estimulantes para todos nosotros gracias Juan Luis gracias Humberto muchas gracias por los comentarios creo que han salido un montón de ideas realmente muy interesantes muy desafiantes conceptualmente ¿no? el tema de las extractivas con el cambio climático es uno de los focos del segundo capítulo de esta serie del próximo miércoles así que aprovecho para invitar a todas las personas que nos escuchan a que puedan participar ahí este miren ha habido un montón de preguntas del público y yo las voy a tratar de resumir y lo que voy voy a hacerlo rápido y después les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para unas palabras finales que intenten responder algunas de estas preguntas pero ya nos quedan 15 minutos y ya va a ser imposible pues este realmente responderlas ¿no? en toda la profundidad pero alguna respuesta y hay varias cosas que se han repetido en términos de las preguntas y también de los comentarios de Humberto a ver voy a empezar así lo más general y después iré más específico la primera tiene que ver con cómo contrarrestar el lobby de los grupos de interés que equipara el extractivismo con el desarrollo esa pregunta es este muy difícil de responder pero ahí está luego hay varias preguntas que tienen que ver con la articulación entre gobiernos para evitar la carrera hacia el fondo las probabilidades de alianzas regionales teniendo en cuenta las diferencias políticas entre los países de la región y en casos en que no han sido exitosos también o sea no hay la receta que todos pudieran seguir ¿verdad? entonces hay varias preguntas que tienen que ver sobre eso entonces si les pido que hagan un comentario de cómo avanzamos hacia esta integración luego hay cosas más específicas empiezo con preguntas para Tatiana porque así lo tengo escrito pero le voy a dar la palabra en el mismo orden que ustedes hablaron pero las preguntas es cómo cómo promover la creación de emprendimientos y empresas locales de mujeres y comunidades indígenas y en esa misma línea este cómo hacer para aquellas personas de las zonas locales que no tienen capacidad de cumplir con estándares ¿no? qué hacer en estos casos y cómo evitar que los proveedores se vuelvan dependientes de la minería luego la pregunta de la ley ¿no? o sea en Colombia hay una ley no se ha implementado del todo pero la recomendación es que los países tengan ley de contenido local de proveedores eso es eso a eso estamos a eso estamos llegando legislación que obliga a las empresas a que tengan adquisiciones locales y finalmente una pregunta sobre la corrupción cómo evitar la corrupción para Claudia sobre la base de estos casos ¿cuáles serían las rutas más efectivas para que el gasto siga criterios de enfoque territorial como principio? ¿qué nos llevamos de estas experiencias? ¿cómo hacemos para que? este hay una pregunta específica sobre el ProSol ¿es condicionado el cash transfer? ¿hay un mecanismo de focalización o llega a toda la población? bien este y luego una pregunta ¿en qué medida la sostenibilidad debería ser una condición para la forma en que se distribuye la renta petrolera dada la volatilidad de los ingresos? si la evaluación de resultados debería ser condición para el financiamiento de iniciativas productivas y finalmente para Armando sobre el litio hay un retraso importante del proyecto en Bolivia politización y la pregunta es ¿una articulación con el sector privado podría servir para reencaminar el proyecto? ¿cuáles deberían ser las condiciones? nuevamente hay una pregunta para Armando sobre estrategia intrarregional pero acá con una particularidad porque no solamente entre países sino entre ciudades metropolitanas que propicien empresas públicas y en cosas como recursos para el gas natural para el transporte pensar un poco entre el centro periferia tal vez si es que estoy entendiendo correctamente y pone como ejemplo Barcelona Energía que propicia competencia a comercializar energía eléctrica bueno de repente no lo dije bien pero estoy diciendo un poco rápido y la última pregunta para Armando si queremos alcanzar la meta del 1.5 grados del acuerdo de París más de la mitad de las reservas de petróleo iban a quedarse en el subsuelo ¿qué opinas sobre esta situación para los países de América Latina los cuales están en la búsqueda de su soberanía energética? muy bien les pido brevedad nos quedan 10 minutos sé que son un montón de preguntas y nos podríamos quedar pues una hora más por lo menos pero tratemos de responder al grano entonces Armando empezamos contigo por favor adelante ok gracias Juan Luis rápidamente sobre los comentarios que se han señalado que son interesantes a ver sobre el delito y el detrazo en Bolivia la articulación con el sector privado ¿cuáles serían las condiciones? bueno evidentemente hay mucho que se puede decir pero justamente saliendo de la misma experiencia boliviana yo diría tres elementos claves buena selección de quienes van a ser tus contrapartes desde el lado privado la experiencia que ha habido en Bolivia con algunos desarrollos como ha sido si mal no recuerdo el caso del Mutum de 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 hielo y acero es que se contrató a unas a un consorcio a empresas indias con las que luego no se funcionó se retiraron hubieron inversiones que funcionaron otras pérdidas de recursos y sobre todo de tiempo entonces tener muy claro a quién se va a escoger con una mirada muy crítica como contraparte la segunda es tener velas muy precisas muy claras de lo que se puede o no se puede hacer ¿no? y cómo esas condiciones iniciales pueden ir variando en el tiempo y aquí puedo mencionar para mencionar algo de casa lo que está pasando en el en el caso del Perú con el desarrollo del gas de camisea que se empezó a producir hace 15 años ¿no? con condiciones que no quedaban claras cuál era el marco bajo el cual se iba a dar el engarce entre la extracción del gas que originariamente iba para la exportación y luego cómo iba a ser el engarce en términos de la de la articulación en términos de masificación del gas ¿no? y luego su uso para el desarrollo de industrias colaterales como la petroquímica en cadernos hacia adelante y todavía estamos en esa discusión y en esas controversias en su momento mi lectura es que cuando los contratos originales se firmaron ¿no? para fue la idea del libre mercado y en donde se le dio demasiada libertad a los a los a los privados ¿no? y no se establecieron condiciones claras y ahora se está entrando a un nuevo proceso de negociación que esperamos que sea exitoso ¿no? y el tercer punto es este ser realista de lo que se puede o no se puede y volvemos a lo mismo no porque tengas el no porque tengas el el recurso implica de que vas a tener una capacidad para desarrollar industrias de avanzada no porque tienes digamos este como se llama las la el litio eso implica de que entonces las las empresas automotrices van a estar peleándose entre ellas para ver quién comienza a producir coches eléctricos en tu en tu país seamos realistas sobre eso ¿no? no porque tienes abundancia de carbón ¿no? en en tu territorio como es el caso de Colombia para mencionar otro ejemplo implica de que las empresas no van a estar disputándose para construir centrales termoeléctricas considerando todas las dificultades que hay en este momento ¿no? en términos de emisiones compromisos de reducciones ¿no? llegar a esta meta ¿no? de mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 ¿no? y los acuerdos recientes ¿no? en el marco de la de la COP entonces ser la lista sobre eso lamentablemente muchas veces la lectura económica de las posibilidades económicas de un proyecto queda digamos demasiado entregado por el tema de lo político ¿no? y las demandas las demandas políticas entonces es un campo complicado en donde hay que tener las cosas muy claras sobre el segundo punto y ya me estoy tomando demasiado tiempo entre países y no entre ciudades que propician empresas públicas especialmente en el tema de la generación me parece interesantísimo ¿no? evidentemente no hay industrias extractivas en las ciudades pero las ciudades son digamos los grandes demandantes especialmente en nuestra región en donde parte importante ¿no? de la población ¿no? y evidentemente en muchos casos el grueso de la actividad económica se contena en las ciudades estamos hablando de Lima con 10 millones de habitantes estamos hablando de Colombia estamos hablando de La Paz ¿no? estamos hablando de Buenos Aires estamos hablando de Santiago que no solamente son los centros ¿no? del poder político sino también del poder económico y en el pasado y en algunas cosas hasta ahora fueron el centro digamos de la industrialización en el país entonces me parece interesantísimo pero ahí habrá que ver pues cómo se desmadeja toda esta serie de disputas y de ambigüedades que hay entre el poder local el poder regional y el poder local que todavía es un proceso de construcción cómo se balancean las demandas ¿no? y finalmente lo señalado sobre los reservas de hidrocarburos que debían de quedarse ¿no? el 50% aparentemente debajo ¿no? para poder llegar a a las metas bueno ese es un territorio todavía inexplorado en donde todavía hay mucho para discutir y ahí hay que ver cómo se concilia la demanda legítima por un desarrollo económico y social de nuestros países con las posibilidades de sostenibilidad no solamente a nivel de nuestros países sino a nivel global y nuestra responsabilidad mal que bien o integrantes de una comunidad global y ahí hay muchos puntos que efectivamente habrá que aclarar y discutir un argumento que ha planteado China y otros países ¿no? en proceso de desarrollo que China ya no es exactamente un país en vías de desarrollo es claro los países ya desarrollados Estados Unidos Europa etcétera claro ahora nos quieren imponer a nosotros ¿no? este barreras porque ellos ya se desarrollaron y ahora nos quieren negar a nosotros eso porque ese argumento está quedando de lado porque finalmente la realidad zanja esas discusiones y ahora vemos que muchos aspectos China está ahora liderando en temas de avance de las políticas climáticas ¿no? y evidentemente eso tiene que ver con el impacto que está teniendo el calentamiento global y la necesidad de políticas más responsables no solamente a nivel de los grandes países sino también de los países en proceso de desarrollo pienso en Brasil y la brutal deforestación que ha habido de la Amazonía brasileña en nombre del desarrollo y que bueno a mí no me pueden coactar algún nivel de compromiso de coordinación se tendrá que dar y eso se tendrá que seguir avanzando ¿no? y bueno están las las dileas de las demandas ¿no? recordemos lo que pasó en el caso de Ecuador ¿no? con la explotación de los con la explotación de crecimiento petrolífero que en su momento el gobierno de Córdoba dijo no esto no se va a explotar se va a preservar y bueno la realidad económica la demanda se impone ahí yo no tengo respuesta solamente digo que ahí hay un desafío que se va a tener que afrontar y tratar de alguna manera ¿no? y bueno lo dejo ahí gracias gracias Armando muy bien vamos con Tatiana bueno yo voy a tratar de resumir varias de las preguntas con un solo argumento lo que se necesita a través de la mejor manera que nosotros podemos crear políticas a través de la información en la actualidad ninguno de los países tiene una información clave o demanda una información clave en cuanto a compras locales la regulación en específico de Colombia fue hecho como un target un target sin tener información de qué es lo que podía proveer la industria entonces claramente es una regulación que no se va a poder cumplir porque no existe la industria no existe la información para poner un target en específico que se pueda cumplir existen otro tipo de regulaciones en África sobre todo en cuanto a contenido local que lo que han hecho es primero observar cuál es el potencial proveedor de la industria de las diferentes industrias a la industria minera y a partir de eso generar un target no siempre los targets son buenos existen otro tipo de políticas que son unas listas de productos que se tienen que comprar a nivel local entonces lo que se busca aquí y el punto de nuestro capítulo es justamente tener la información necesaria para poder crear este tipo de políticas nuevamente un incremento en las compras local no es un silver bullet no es únicamente esto lo que se va a lograr claramente existen proveedores locales que nunca van a poder tener acceso a eso sin embargo a través de una generación de desarrollo de proveedores se puede lograr ya sea en un conjunto a través de la compañía y el gobierno o únicamente a través de las compañías en esta pregunta de los pequeños proveedores que no pueden llegar a los estándares estoy de acuerdo lo que se tiene que hacer en ese caso es observar cuáles bueno de hecho hay buenas prácticas en específico en Canadá y en Australia en donde los procesos internos de las compañías son demasiado estrictos para darle acceso a estos pequeños o medianos proveedores que literalmente con un cambio tan fácil un ejemplo claro es tan fácil como el tiempo en donde les pagan es decir hay proveedores que pueden que podrían proveer a la industria minera pero no pueden no tienen el cash flow entonces usualmente estas compañías mineras les pagan en 90 días ¿qué compañía mediana o pequeña puede soportar no tener cash flow en 90 días? ninguna entonces se puede dar prioridad internamente dentro de las compañías para decirles ok si ustedes son proveedores locales les vamos a pagar en 15 días o les vamos a dar un adelanto entonces flexibilizar los sistemas internos de procurement para que puedan acceder las compañías ahí digamos del lado de la compañía del lado del gobierno se tiene esto que robustecer nuevamente con desarrollos de supplier development de programas de supplier development entonces nuevamente no es solo generar estas regulaciones estas one of regulations sin ningún tipo de apoyo que soporte la industria para nada si no se tiene que hacerlo uno basado en la basada en la información que se genera que yo quisiera creer que es el primer paso para generar este tipo de políticas y segundo un apoyo 100% a la industria este pero no a cualquier industria justamente les mostraba el caso de Colombia en donde se generó una una tabla una información de cuáles vendrían a ser las industrias que no solo dependieran de la minería sino que que tengan la posibilidad de trasladar sus servicios a otras industrias justamente para evitar esa dependencia este con la minería ¿no? entonces por ese lado también me habían preguntado en cuanto a la corrupción ¿qué se puede hacer para evitar corrupción a nivel de la compañía? un caso en específico que me gustaría mencionar es nosotros tuvimos una experiencia con una compañía en donde ellos no conocían los procesos internos de sus operaciones a nivel nacional y no tenían procesos de transparencia en cuanto a licitaciones entonces por ejemplo los proveedores locales no entendían por qué no fueron seleccionados entonces ahí hay mucho más espacio para que se generen licitaciones ya dadas digamos o licitaciones corruptas entonces transparentar esos procesos no solo de selección sino también de licitaciones dar una clara información de tanto de la compañía para los proveedores y dar también una clara información de las oportunidades que existen justamente esto es bueno del lado de los proveedores porque saben a lo que se afrontan y saben lo que tienen que proveer y del lado de las compañías es para generar una mejor para manage estas expectativas ¿no? entonces creo que contesté todo si alguna hace falta igual me lo pueden decir ¿no? entonces eso no es más excelente Tatiana muchas gracias y ahora Claudia estamos pasando el tiempo pero Claudia por favor brevemente sobre la pregunta específica del ProSol no es una transferencia condicionada si tiene una población definida que son las comunidades campesinas y las familias dentro de ellas que tienen que estar registradas y entonces se hace una transferencia en la cuenta registrada de la comunidad y de las familias etcétera pero no está condicionada en el sentido de que tienen que haber un comportamiento de no sé aumentar la producción en cierta cantidad ni nada solamente se la entrega y ellos la invierten de la forma en que han definido para la productividad de su unidad agrícola entonces en ese sentido si tiene esa complicación que no es así no es tan focalizada ¿no? pero bueno yendo a lo más general en términos de gestión de la renta yo concuerdo con lo que decía Humberto que en este tema lo que se necesitan son reformas integrales ¿no? estas políticas que discutimos tratan de atacar algunos de los problemas específicos que se han identificado cuando no se logra cambiar todo el sistema ¿no? y cuando necesitas una solución para un problema que un problema específico ¿no? pero yo sí creo que se necesitan cambiar los sistemas integrales y y uno de los problemas principales que yo creo que se tiene que cambiar es esta concentración que se han generado con los porcentajes definidos de cómo se distribuye porque esto genera muchos problemas en cómo se se gasta ¿no? y por ejemplo el tema de corrupción claro si en un territorio muy pequeño recibes cantidades muy grandes de dinero que además se tienen que invertir en ese año como así Humberto también ese tema claro eso genera muchas oportunidades de corrupción y de gasto ineficiente también entonces cambiar esa estructura de cómo se distribuye los porcentajes específicos y que no haya tanta concentración en territorios pequeños me parece que es un tema clave y que se ve en el Perú en Bolivia también en Colombia han habido idas y venidas pero ese tema creo que es importante y claro es políticamente muy difícil quitarle una asignación a un territorio es difícil pero creo que genera distorsiones que se tienen que enfrentar y por otro lado el tema del ahorro también concuerdo que ese tema es uno de los que se tiene que atacar porque eso genera mucha volatilidad y esta necesidad de gastar tan rápido de una forma que no necesariamente es la que va a tener mayor impacto en el desarrollo y que sea un gasto más estratégico no permite un gasto tan estratégico porque se tiene que gastar de esa forma ahora yo lo que aprendo de estos casos que hemos visto es que si hay una necesidad y una percepción en el territorio que se necesita hacer una inversión que tenga que ver con desarrollo productivo que no sea solamente un gasto de inversión en infraestructura sino que se piense en el desarrollo productivo del territorio entonces si pienso que dentro de una reforma integral de un sistema de distribución de la renta se tiene que pensar en que lo que haga del uso se diga que un porcentaje o una porción de lo que recibe el territorio tenga que asignarse a gasto productivo a los sectores que tengan potencial en ese territorio específico y cómo hacer eso claro es el tema que se discute sobre el earmarking asignar decir 5% para gasto en sector X y eso no es viable siempre pero por ejemplo el ejemplo de un fondo en el que se separe un porcentaje y donde la decisión tenga el objetivo de hacer desarrollo productivo pero la decisión sobre qué proyectos específicos se tenga que discutir con diversos actores me parece una solución interesante y por ejemplo el sistema colombiano tiene un mecanismo así dentro de los procesos de tomas de decisiones entonces podría ser también algo a investigarse más o un fondo de fideicomiso como se está discutiendo pero sí siento que hay la necesidad de enfrentar esa necesidad de inversión en desarrollo productivo como un objetivo específico de la gestión de la red excelente Claudia gracias Humberto no sé si quieres decir un comentario final tengo un par de cositas lo primero es que todavía vamos a tener industrias extractivas para un buen rato si bien estamos en transición energética y queremos que la temperatura no suba en 1.5 grados centígrados más allá de lo que haya pasado en Glasgow que no es muy no hay tantos avances como se pensaba ciertamente la disminución en el consumo de combustibles fósiles va a pesar pero incluso todas las proyecciones indican que hasta el 2050 2060 todavía va a haber un consumo importante de fósiles disminuyendo habiendo pasado para adelante las renovables en el consumo de combustibles mejor dicho en la forma de generación tanto para eléctrica como para electromovilidad pero de todas maneras van a quedar ¿no? entonces yo sacaba la línea para el caso de Perú en los diferentes análisis al 2050 y actualmente Perú consume 280 mil barriles diarios de petróleo y la tasa de crecimiento es como de 1% a diferencia del 4% al cual se considera que crecería el producto bruto pero el consumo energético de combustibles fósiles de todas maneras crecería casi uno y eso te pone como en 370 mil barriles claro en 20 años 5 años más a lo que quiero ir es que todavía va a haber pero no solamente es eso y eso induce a los países por ejemplo a tratar de usar el recurso ahora que se puede antes que ya más adelante no se haga yo he estado hace pocos días en una discusión donde el gobierno peruano está planteando la masificación del gas que es muy útil que es el combustible puente para la transición energética pero el argumento fundamental era que hay que hacerlo ahora porque si no lo hacemos ahora entonces ya dentro de poco las limitaciones van a ser más grandes y tenemos que aprovecharlo y este tema de que es el combustible puente porque contamina menos que el petróleo y que el carbón entra ahí pero el segundo tema tiene que ver con el hecho que si bien el consumo de los combustibles fósiles disminuye relativamente las energías renovables la solar y la eólica necesitan mucho aluminio cobre cobalto níquel entonces el banco mundial ya nos habla de la minería verde el smart mining también entonces la minería si bien disminuye tiene la tendencia a disminuir el combustible fósil la minería va a aumentar la minería va a aumentar y se considera bueno por eso es que habla el banco mundial de minería verde porque ese ese es el insumo para las paletas de la eólica y en parte también para lo de solar etcétera y esto había que verlo más en detalle pero hay dos publicaciones recientes del banco mundial que van en esa línea ¿no? entonces tenemos que ver la manera bajo la cual o sea esta discusión es absolutamente pertinente y lo último es que bueno los países que tenemos Amazonía que son aquellos que hemos visto hoy día salvo en el caso de Chile el Perú en el 2016 emitió 205 millones de toneladas de dióxido de carbón no somos de los más grandes emisores no nos comparamos con ningún país industrializado ¿no? y los demás países de la región emiten más o menos lo mismo pero cuando uno mira por ejemplo cuánto emiten las centrales de gas emiten 10 millones de toneladas ¿cuánto emite el transporte? 17 millones de toneladas entonces uno dice bueno ¿y dónde están las 205? bueno la mitad es la deforestación la deforestación es la causa más grande de emisiones de dióxido de carbón o sea el cambio de uso de la tierra entonces claro o sea quiero poner ese problema porque yo hace relativamente poco tiempo que estoy viendo con más fuerza todo lo que es el cambio climático entonces el Ministerio del Ambiente emite una relación de los gases de efecto invernadero una especie de índice y es bien interesante otros países también deben tenerlo porque te dice sector por sector quién es el que más se emite ¿no? y nosotros para la Amazonía peruana es la mitad ¿no? la deforestación cambio de uso de la tierra minería ilegal tala etcétera ¿no? entonces bueno desde ese punto de vista para tratar de un poco introducir en algo el debate de la próxima semana ¿no? que tiene que ver justamente con eso quería dar algunas algunas cifras sobre el tema ¿no? bajan los combustibles pero hay la presión de los gobiernos de usarlos ahora porque después ya no van a poder ¿no? de todas maneras van a tener una vida no desaparecen inmediatamente pero van a subir los minerales ¿no? el consumo de minerales para la justamente para la renovable y eso también nos plantea o sea está vigente completamente todo el tema que aquí estamos estudiando ¿no? muchas gracias excelente muchas gracias Humberto y también muchas gracias Claudia Tatiana Armando por las presentaciones ha estado muy interesante bueno nos hemos pasado el tiempo pero esto es porque ha habido mucho que discutir más bien lo has tenido que cortar y ahora estamos haciendo acabando un poco la carrera porque no podemos agotar los temas pues son temas muy largos muy profundos ¿no? requieren mucha discusión esto ha quedado grabado este y aprovecho para agradecerle también al público que se ha quedado hasta el final y recordarles que el próximo miércoles vamos a tener la segunda parte donde entramos a los temas de descarbonización de transición energética de cómo se miran estos temas desde los territorios seleccionados en los que hemos trabajado bueno nuevamente muchas gracias al panel esto ha salido muy bien y será pues hasta la próxima hasta luego gracias muchas gracias nos vemos chao chau 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 ¡Gracias!